¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ya sabemos que Sandra Cuevas se la pasa viéndose en un espejo diciendo me toca a mí, soy yo, soy la solución a todos los madres de la Ciudad de México. Y ella, bueno, pues está advirtiendo que si el frente opositor PRI-PAN-PRD no la toma en cuenta, podría romper con esa alianza. La pregunta es si se iría o no con Movimiento Ciudadano. Aquí el asunto es que beneficiaría al candidato o a la candidata de Morena. Sería algo bueno para la 4T, porque está muy claro que PRI-PAN-PRD, pues van a buscar imponer a Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez. Es elegido desde tiempo atrás. Y bueno, pues Sandra Cuevas dice, ahora me toca a mí, tengo la oportunidad, soy popular, véanme. Yo me observo ante el espejo y digo, es lo que necesita la Ciudad de México. Bueno, ya sabemos que eso así se plantea, Sandra Cuevas, las cosas en la política. Y lo interesante es que si ella se va, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, insistir en que va a dividir el voto de la oposición, y eso sería algo benéfico para Morena.